Estamos comunicados con el dirigente de Boca, también socio e hincha, y estuvo en la última marcha que se hizo reclamando que no se haga ninguna intervención y que la justicia deje tranquilo y que deje que se realicen en paz las elecciones, con César Martucci. César, Pablo Galeano te saluda, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, contanos sobre todo cómo impactó esta última noticia, que es la suerte de apartamento de la jueza, de la nueva jueza de la causa, esta causa tan controvertida que, bueno, terminó también en una importantísima manifestación de los socios de Boca, histórica creo, ¿no? No sé si hubo en la historia de Boca y en la historia del fútbol argentino una manifestación de esta naturaleza que no sea bueno para festejar algún triunfo. Yo creo que no vinculado a un aspecto deportivo del conjunto de las instituciones deportivas de la Argentina, jamás hubo un pronunciamiento tan masivo en contra de, porque creo que el pronunciamiento masivo fue en contra de esta imposibilidad o esta intención de embarrar la cancha por parte de la oposición para que el socio de Boca no pueda libremente elegir sus autoridades. Me parece que a la lincia de Boca le ha molestado, yo lo decía otros días, que se nos metan desde afuera en nuestra familia, no nos gusta, nosotros queremos resolver las cosas entre nosotros, tenemos los mecanismos adecuados para hacerlo, se respetaron los mecanismos adecuados para hacerlo, o sea, no hay irregularidades de ninguna índole, ni menores ni mayores, en términos de la elaboración del padrón, el mecanismo de desarrollo del día electoral, que así lamentablemente al hincha de Boca la oposición le ha impedido la posibilidad de elegir sus autoridades. Esperemos que con estos cambios que se dieron en el Poder Judicial, o sea, la jueza que renunció, la nueva jueza que tiene el caso, y fundamentalmente la Cámara que debe pronunciarse sobre la cuestión de fondo que tiene que ver con la alunación de la cautelar presentada en su momento, que es lo que origina, lo que está al origen de la suspensión del proceso electoral. Si esto sucediese, el 17 de diciembre podríamos estar votando a los hinchas de Boca. Ahora, es un escándalo, ¿no? Realmente, y cuando uno podría pensar hasta objetivamente, no me quiero meter en la interna, no soy socio y tampoco soy un seguidor de los temas de fútbol, pero muchos te dicen, mira, objetivamente estaba la cosa medio pareja, porque la performance de Boca no era la ideal como para que uno salga votando a las actuales autoridades de Boca corriendo. Sin embargo, creo que la actual oposición se metió en un barro que ahora le cuesta salir, porque toda la opinión pública está mirando esto con preocupación, esta posibilidad de intervención del club, cómo la justicia de alguna manera también demuestra una suerte de dependencia del poder político, porque muchos ven o denuncian la mano de Macri detrás de todo esto, y alguna vinculación con la justicia. ¿Cómo lo ves vos desde adentro? A ver, dos aclaraciones. Primero, si hubiese estado pareja la elección, no se originaba este entorpecimiento del proceso electoral. Nadie que está en condiciones de ganar una elección paraliza un proceso electoral. Solamente cuando uno está convencido de su derrota entorpece el proceso electoral para ganar tiempo, que es lo que la injusticia de Macri ha generado en este caso, ¿no? O sea, la realidad es que tuvo problemas en su partido político, en el PRO, tiene problemas ahora con el actual mandatario, que está a pocos días de asumir, tuvo aspiraciones para esto, yo no conozco, por lo que uno se informa a través de los medios de comunicación, y parecería que lo único que le queda es Boca, entonces arraja tabla, y caprichosamente quiere quedarse con Boca de la manera que sea. Bueno, los socios de Boca no se lo vamos a permitir, no va a tener éxito en este propósito, porque, primero porque somos defensores de nuestra autonomía, no nos gusta que la política se mezcle con el club, y si bien puede haber participantes uno en otra lista que puedan actuar en algún sector político, la realidad es que la utilización del club para la política es lo que la masa societaria de Boca está en contra, la utilización del club para la política, y si hay algo que Macri lo puede negar, es que utilizó al club para la política, y si llegó a presidente de los argentinos, es precisamente porque previamente fue presidente de Boca Juniors, y los éxitos deportivos alcanzados, porque lo tuvo a Bianchi, porque lo tuvo a Palermo, porque lo tuvo a Riquelme, porque tuvo a los mellizos, porque tuvo a, bueno, la infinidad de jugadores que contribuyeron con ese éxito, no hay que quitarle mérito a quienes conducían el club en ese momento, pero el mérito es absolutamente repartido, pero eso le permitió utilizar a la institución como un trampolín político para acceder a la presidencia de Argentina. Bueno, el hincha de Boca, el socio de Boca, que es el que participa en el proceso electoral, y el hincha de Boca, que es una familia más amplia, porque la familia boquense está conformada por el socio, y por aquel que simpatiza con el club, pero no tiene la posibilidad de hacerse socio, porque Boca tiene bastante restringida esa posibilidad de asociar, porque el estadio no permite una extensión enorme con respecto a la masa societaria, entonces eso se va regulando, y uno de los cuestionamientos que se hacían, la atribución de la comisión directiva para establecer quién es socioactivo, quién deja de serlo, es absoluta. De hecho, la actual jueza que ha caído la causa, es sociedad de Boca, y se hizo sociedad de Boca sin haber sido previamente adelente, y está bien, porque nada dicen los estatutos del club que para ser socio en pleno primero tenés que ser adelente, nada dice eso, como tampoco nada dice el tiempo que vos tenés que ser adelente para pasar a ser socio, puede ser 5 minutos socio, 10 minutos, 5 años, 10 años, no está establecido. Por eso decía al principio que el padrón de la institución se hizo acorde a las normas vigentes de la institución para elaborar un padrón para desarrollar unas elecciones absolutamente limpias y transparentes. Bueno, el tema es que Boca se quedó sin elecciones, que lo tiene... Todavía no, todavía no, reguardamos una esperancita, yo como soy optimista, aspiro a que la justicia no solo nos dé la razón con respecto a revocar la cautelar, sino también que la jueza que está ahora a cargo de este análisis de situación, a diferencia del anterior, entienda que el padrón está bien elaborado y nos dé la autorización para votar el 17 de diciembre, que es el día que, bueno, que el socio de Boca finalmente podrá elegir libremente sus autoridades. ¿El fantasma de la intervención sigue ahí dando vueltas? Yo creo que la intervención es un objetivo de algunos, yo creo que la intervención, o sea, dejar acéfala a la institución y apelar a la intervención para ganar tiempo, para administrar el proceso electoral, para modificar eventualmente el padrón. Sí, es un objetivo, pero yo confío en que la masa societaria de Boca va a lograr impedir esa maniobra. César, muchas gracias por esta charla. No, gracias a ustedes. Te dejo a vos y a los oyentes con el mensaje del Indio Solari, a ver si se escucha bien, que le mandó hace unas horas, o menos de una hora, un mensaje al otro ídolo, ¿no? Al otro ídolo Riquelme, de ídolo a ídolo. Qué bueno, qué bueno, no lo conozco. No sabías, bueno. Lo escucho, lo escucho, lo escucho, me escucho con ustedes. El mensaje del Indio Solari solidarizándose. Un saludo con Riquelme. Aparte ya había tenido otros gestos de cariño para con Riquelme. Escuchémoslo. Ahí, no se escucha. Bueno, tenemos unos problemitas. Acá está, acá está. Ahí va, ¿eh? Hola, Román, habla Indio. Quería apoyarte porque te lo mereces y porque sé de tu honestidad y de tu capacidad y entonces quiero apoyarte en esta campaña de Aidal que te están haciendo. Bueno, no sabés lo que te quiero y lo que te admiro y lo que te ha admirado cuando eras jugador y que te admiro también por tu conducta al frente de lo que te toca en boca. Y bueno, esto te lo digo aparte porque yo soy bostero. El mensaje del Indio a Riquelme. Mensaje de ídolo a ídolo. Seguimos con Tendencias. Chau César, gracias.